El alcalde de Buenaventura convocó a sesiones extras al Consejo Distrital. Sin embargo, ninguno de los proyectos presentados fueron aprobados por la Corporación Edilicia. Los concejales han manifestado que faltó tiempo para llevar a cabo esos estudios. Tal y como se esperaba, ninguno de los siete proyectos de acuerdo enviados por la Administración Distrital para ser analizados por el Consejo en sesiones extras fue aprobado, según los concejales, porque todos eran de mucha envergadura y no se podían analizar en tan poco tiempo. A ver, a nosotros nos llamaron a sesiones extraordinarias el señor alcalde por siete días. Habían proyectos de mucha relevancia, proyectos que tienen que ver con la autoridad ambiental, un proyecto que consideramos que había que cumplir de pronto con el marco de la ley de presentarlo. Pero ya nosotros para iniciar el proceso de estudio y análisis de ese proyecto, el tiempo no nos alcanzaba y por ende la Corporación tomó como bien dejarlo para las próximas sesiones ordinarias donde tenemos todo el espacio para socializarlo con la comunidad, porque sabemos que es un proyecto muy importante. Habían siete proyectos, también haciendo relevancia el proyecto de las localidades, un proyecto que la comunidad está muy expectante, en especial los miembros de la Junta Administradora locales y la Corporación también tomó bien ese proyecto de mucha relevancia, dejarlo ahí porque sabíamos que era un proyecto que tenemos que esperar también que la comunidad esté presente. Aseguró que de todas formas el balance del año 2013 en materia de proyectos aprobados fue positivo. El balance es bastante positivo porque nosotros como corporación considero que apoyamos muchas de las iniciativas que la administración presentó y hubieron también muchas iniciativas de los honorarios concejales. En el control político se trabajó de una manera amena con la administración. Esperamos pues en este próximo periodo de sesiones ordinarias vamos a ser muy, pero muy, nosotros incisivos y vamos a preocuparnos de una forma más directa con lo que tiene que ver con algunas temáticas de la administración. El concejal manifestó que se espera que estos proyectos sean analizados el próximo año y que la comunidad también participe.